Música Hola, mi nombre es Roger Starbuck Soy Gogo Dancer Soy coach de Integral de Vía también Y lo invito a todos que voten por mí En esta candidatura de Vister Mulan Acá en el local Va a ser una campaña durante todo durante un mes Así que para los que no me conocen Pueden entrar a mi Instagram también Que es Roger Starbuck Pueden ir a etiquetarme también en la foto También del local en Mulan Y bueno, a grandes rasgos Tengo 35 años Soy ingeniero comercial Hago un sinfín de cosas artísticas también En el mundo de las fiestas Electrónica, tribalera, sobre todo Así que lo invito a que Estén atentos a nosotros A esta candidatura A las votaciones Y eso, a compartir un rato y a distraernos como siempre Hasta luego Hola, ¿qué es Pamela de la Paz? Hola, ¿qué es Pamela de la Paz? Hola, ¿qué es Pamela de la Paz? Pamela de la Paz? ¿Puede Pamela de la Paz? Póngase acá al medio ¿Qué va a medio? Corazón de mi vida Corazón de mi hambre Mi amor, cuénteme ¿Cuál es su nombre presente? Se delante a la gente Eh... Bueno, mi nombre es Rubén Starbuck Así me conoce la gente por Instagram Actualmente soy bobo dancer y hago sesiones de coaching de día ¿Haces sesiones de qué? De coaching De coaching De vida Ah, de día No, de vida De vida Ah, tú das sesiones de vida Sabes que yo digo, a una amiga que le falta un poco de vida de corazón Debería hacerle un coaching a mi amiga, a matar a la partilla ¡Ay! Que sonó feo, mentira, que eso me sonó a mí Oiga mi amor, ¿y a qué te dedicas por la vida aparte de esto? ¿O estudiaste algo? ¿Tienes alguna carrera? Sí, soy ingeniero comercial Así que soy un gilfano madre que la escupen ¿Ingeniero comercial? ¿Ingeniero comercial? Mira que bien ¿Soltero? Eh, no ¿Perdiste también, wea? ¡Hala, wea, ya! Entonces yo, a ver, saquese la pelerita Hoy día todos los weas en las pibes ¡No! ¡Fuerte el aplausos! Fuerte el aplausos del hombre Eh, lamentablemente está comprometido ¿Dónde está la pareja? ¡No vino! ¡No me fue! ¡No me fue! ¡No me fue! No me fue! No, ¿a dónde está? Él, de polera blanca ¡A vos! ¡No me fue técnico! No, perfecto ¡Sí, igual de cuarto! Está bien ¿Quién es el activo y el pasivo? Eh, versátil ¡Ay, las hueonas! Se sacan manjar del tarro entre las dos hueonas ¡Lindo, precioso! ¡Chila, ya! ¡Vaya nomás, mi amor! Fuerte el aplauso para Roger Starbucks Hola, mi nombre es Frank Soy cubano Y estoy acá en Chile No sé si de pasada No sé si me quede todavía Es un dilema Pero igual Estoy aquí en este concurso Que me parece fenomenal Para una oportunidad Para No sé Salir adelante En lo que es Redes sociales En el mundo artístico Soy cantante Ya estuvo en un concurso acá Y ahora Estoy en este concurso Y espero darlo todo Y voten por mí Entonces Mis redes sociales es Arroba Frank Lisandro Frank Lisandro Este Nada Y aquí los esperamos Y esperamos sus votos Y esperamos su presencia Acá en el local Para que vean el espectáculo ¡Vuelta el aplauso para Frank Ahí está Como el más niño nuevo ¡Ah! Muy niño nuevo Y el aplauso Las huevas Las envidiosas Que está ¿Qué onda? Presente Celina Bueno mi nombre es Frank Lisandro Soy cubano Estoy por acá Hace dos meses nada más Estuve en un concurso Acá en Mulán Soy cantante Y eso Estoy aquí Trabando en el concurso ¿Hace cuánto tiempo llevas en Chile ¿Hace cuánto tiempo llevas en Chile? Dos meses llegaste ¿Te viniste en balsa? No mentira Oiga mi vida No porque una es igual el regio Imagínate llevar para ahí Sustupenda Oiga mi amor pareja No Solterito Activo o pasivo Activo Ah ya viste a ver tu cara No mentira No pero mira Encima es activo y canta Imagínate te canta al oído Mientras te ¿Me podría cantar algo? ¿No podría cantar algo? Así algo como a cappella nomás Pues así como algo que se te venga en la mente No sé una Celine Dion A ver Su Wendy Justo Su Wendy Dennis Rosenthal Wendy Sulcan La tetita de la Wendy Sulcan ¿Se la sabe? ¿Ya? Sigo buscando el porqué Que fuiste de aquí Dejando un abismo entre tú y yo ¡Ahhh! ¡Le poné el talento! Seguiré a ver Hacerlo en las micros En día regio En día regio Y sin polera Y sin polera en el mecho No porque en el mecho Te baja por escrito Lo bajan a esta O sea que se le da la camisa En la camisa Va a ser de John Saltero No más Está ahí en vivo Bueno Dejamos la caja Oye Mi nombre es Hugo Silva Vengo de Venezuela Tengo 32 años Y me vivo en el metro Toesca Actualmente no estoy trabajando Pero soy técnico de super seguridad industrial ¿Y por qué puedo ganar? ¿Por qué tengo que ganar? Debo ganar Porque tengo la actitud Tengo el cuerpo Me gusta esto Aparte que quiero disfrutarlo Quiero disfrutarlo al máximo Hoy la media ¿Pienes futbolito usted? No Este hueá se vino corriendo De donde venga Que 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 venga Porque ahí lo que tiene Una piena Tremenda Mi amor Preséntese Hola Mi nombre es Hugo Silva Soy venezolano Y tengo 32 años 32 años ¿A qué se dedica? O de Garzón Garzón ¿Dónde trabaja? A juego en Miriamito En Miriamito No, 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 no Mira muy bien ¿Ah, solterito? Eh, sí Sí Es más tímido ¿Ganas de encontrar pareja? Eh, no 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 Oiga Mi amor Y ya Con la colerita De la suntita Igual Podríamos sacarle los pantalones Sí Yo creo que los que vienen sin pantalones Distinto La foto venaba al Tiempo Mira la vieja Mira la vieja Vuelta A ver la vuelta Ay dios, padre Pero para encontrarle el hoy a este hombre Tenés que poner una poke parada Algo weona, no sé Tenés que buscar petróleo Hoy se desarrotó, tiró los pantalones Este es más atreviento Ayúdenme Te atreves hasta que los pantalones Son puntaje mayor Si ponle el tema para que se saquen los pantalones No, déjalo, nomás le da vergüenza Pobrecito Ya tiene el pantalón de salón No te da vergüenza, no te demuestran, lobo Yo te canto Eres con la dueña de mi vida Ay 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 Tiene una mancheca que a la vie No, no, no me hagas tocar esas cosas Que yo ando suelta, no ando apretada Y yo lo tengo más grande que vos para el lado Ya Por desgracia la vagina me cuelga de una mala manera Oye, fuerte el aplauso para la mí, boludo Acá es hermoso, hermoso Vaya mi amor Hola buenas, mi nombre es Felipe Barona Soy de Cuba Y tengo 26 años Vivo en la comuna de Pañalolén Y creo que debo ganar porque Se está buscando un cuerpo de verano Y creo que lo he logrado bastante bien Bienvenido Felipe ¿Cómo estás? ¿Contento? Sí Sí Preséntese nomás con eso Mi nombre es Felipe Barona Tengo 26 años y vengo desde Cuba Desde Cuba Mira que lindo Trae público también, mira Felipe Barona ¿En mi amor que ya tienes? Perdón 26 años ¿Ves de activo o pasivo? Versátil Versátil Todas versátiles ¿Tienes pareja? No No, anda buscando Activa el Grindr Le van a llegar activo alguna Tenemos un niño igual de tu porte ¿Sí? Puedes conversar desde acá Ahí yo creo que él está a tu altura Para que puedan formar una pareja ¿Cuánto tiempo iba en Chile? Dos años Dos años Ya tiene la quiza chilenía Eres chileno ya Pues mira que estupendría ¿Qué te dedicas acá en Chile? Actualmente no estoy trabajando ¿No estás trabajando? Mira ¿Tiene tarjetas y todo? Sí ¿La VIP la tiene? La VIP ¿Cargada? Ahí Lo estamos chupando por dos viajes A Puente de Alto de ida y vuelta Ese es el premio, sabía y perdía Tienen ni boxers No tienen ni boxers Las maracas No 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 ¿Tienes boxers? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo grito? ¿Y usted cómo se llama? No ¿Quiere salir? A lo mejor te ahogara No, mentira, jamás se me va a poner para adelante porque lo tengo para allá en su bebé Champa Mira Muño, fuerte el aplauso para el amigo para que ya vayan a más Hola chicos, mi nombre es Miguel Toro y estoy representando ahora a Mr. Verano Mulan para que voten por mi en las redes sociales y en la página de Mulan Rouge en Instagram Espero todos sus votos chicos y muchos besos y abrazos para ustedes Chao, gracias Se lo ha dejado ornado, muy navideño Oiga mi amor, preséntase mi guía, usted está Miguel Toro Hola, mi nombre es Miguel Toro, soy de Santiago, tengo 33 años y soy barman, trabajo en discote y bares también. Eso, está por ahora. ¿Eres batman también? Batman. Es batman, yo soy Robin. Acá tenemos a Gatúbina. No, yo soy la tula, chica. Gatúbina, chica. Oiga, mi amor, ¿estudiaste algo? Solamente cuarto medio. Estudié un año preparador físico, pero quedaste en el camino, ¿sí? No, pero está bien, que sea barman, ah, mire, como que tiene... Este está circuncidado. Está circuncidado, mi amor, circuncidado, cogote pelado. ¿Qué, cogote pelado? Sí, vos viste lo mismo, ¿viste? ¿Se lo informa todo el día o solamente en las noches? Las noches, en las noches. En las noches, en las noches, en las noches, en las noches. Con Biblia. Oiga, ¿con qué te parece a Cristo un poco, ah? Tres años. Tres años, la verdad es que Cristo, ah. Hoy la polerita un poco. Hoy la polerita un poco. Ay, bueno, ¿vos están los cuerpos así? ¿Son bonitos? Sí, te lo voy a dar un poco una vuelta, eh, así. Ah, sí. Bueno, pues, ¿no? No, encima tiene el camino, el hoyo. Imagínate cómo debe estar la rosa. Avienta. Muy bien el sol. Debe tener el girasol pa'l lado, así. ¿Pero eres activo o pasivo, Miguel? Pasivo. Pasivo. Pasivo, está bien. Recompatio para mi escenario. Fuertes los aplausos para este gran pasivo. Que hoy día te van a regular por hueona, porque toda la vaca son versátiles. Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Camejo. Soy de Venezuela. Estoy participando al Mr. Molly 2019. Vivo en la comuna de Santiago. Quiero ganar para, siempre he querido participar en un Mr. y me gusta la carrera. Quiero, este, su apoyo. Hola, Guillermo. Víctor, cuéntanos. Presente, soy Héctor Treta. Hola, mi nombre es Víctor Camejo. Soy venezolano. Llevo más de dos años en el país. Y, bueno, estoy participando. ¿Participando? ¿Es verdad? Por primera vez. Ah, participando por primera vez. ¿Hace cuánto tiempo que está en Chile, mi amor? Llevo más de dos años. Más de dos años. ¿Qué le parezca? Soltero. Soltero. ¿Hace cuánto, mi amor? Tenía cinco parejas y decía, sigo participando. Ya, por negro, amigo. Oiga, mi solterito. ¿Hace muy poco tiempo? Hace rato. ¿Hace rato? ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Más de dos años. Ah, mira, muy bien. Es chileno, ya. ¿Trabaja acá? ¿Qué se dedica aquí en Chile? Trabajo como garzón y también estoy en una academia de modelos. Toma. ¿No puede modelar un poco? No, bueno, vamos a ver si no tenemos ni espacio ni en nosotros. No, sí. ¿Qué pasa por abrir la mesa? ¿Cuál es el problema? Ya que modele nomás. No, pero primero que se saque la polera. Yo quiero ver a este hombre. No, 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 no. Y el cuidado. Ya. La abuela. La abuela. El obvio rigio. El obvio rigio. Una vueltita acá, pues para su bólico. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ahí, mirá. ¿Ah? Mira, llegó. Un aplauso. No te lo veías de mi momento. Son guapos los hombres sin lujo. Vayan nomás, mi amor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Luis. Soy de la comuna de Santiago Centro. Estoy ahora estudiando Ingeniería en Recursos Humanos y estoy concursando por primera vez acá en el Muglan, Mr. Muglan Verano. Y, bueno, todas las ganas de poder ganar. Esperemos que resulte de esto. Gracias. Hola, hola, hola. Oye, ¿tienes como un cuerpo bonito? Jorge, cuéntanos. ¿De dónde eres? Baja un poquito la música. ¿De dónde eres? Preséntate al público. Hola, mi nombre es Jorge Carrera. Bueno, soy de Santiago Centro. Tengo 25 años. Y estoy estudiando Ingeniería en Recursos Humanos. Por favor, me digas. Ay, qué precioso. Tengo una pregunta súper inteligente para ti. ¿Eres activo o pasivo? Versátil. Yo tengo un rol... Ay, ya, ya, qué foto. Los calcetines son versátiles. Los calcetines son versátiles. Claro. Oiga, mi amor, y... Gracias, qué lindo. Ven, patento. Voy a contaros, ¿qué pretendes tú con este mister? Mister, ¿qué quieres ganar? ¿Qué nos ofrece? Algo, mostrar un testículo, algo, todo, todo. Está permitido. Qué lindo. Y si tiene uno... Bueno... La primera vez que estoy concursando en algo así como de... Concursar... Un concurso... Eso es lo bueno que es mister e inteligente. Primera vez que concursa en un concurso no es cursable. ¿Quién es concursante? No, es tu primera vez... Igual es un poco nervioso. Ah, pero oye, espera. Chicos, pero silencio. Ah, ¿saben qué? Estar paradito aquí adelante igual es un poco complicado. Y los niños son como meón cortos de género. Se me puede hacer pinche mi hijo. Así que por favor, un poquito de silencio para que ahí se pueda expresar. Porque más allá de lo que están viendo ustedes, lo están grabando. Así que va a ser menos de 10 minutos la participación de los niños. Porque lo vamos a hacer pasar rápido a todos. Así que... Oye, muchas gracias. Fuerte el aplauso para este morenazo. ¡Más! ¡Esperate! ¿La camisa? Sí. Estamos recordando a los participantes que es Mr. Verano por tanto de venir y sacarse la camisa. Mira, deja cruzarme de pierna para agarrarlo. ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Cristian Pérez, tengo 28 años de edad, soy de Venezuela y vivo actualmente en la ciudad de Santiago. Estoy participando en el Mister Venano de Mulan porque creo que tengo todos los atributos para convertirme en el próximo Mister Venano 2019. Sí, me la la ve la cara. Después me la ensucie de nuevo, pero primero me la la ve. Oiga, mejor, preséntese. Hola, mi nombre es Cristian Pérez, tengo 28 años de edad, soy venezolano. Actualmente vivo en la Comuna de Santiago. En mis tiempos libres, mayormente trabajo de gobo. Y eso. ¿Eres soltero? ¿Soltero? ¡Ganó! ¡Ganó! Estás soltero, muy bien. Oye, no, yo creo que no podríamos estar como el cuerpito, ¿eh? Sí, pues, es topo, ¿eh? Sáquense nomás la herramienta. ¿Podríamos otra la? Sí, mira ya. Y sáquense la chaqueta. Me la dejan en el camarín porque me gustó. Lo sé, bastante guapo, mi amor. ¿Y qué hace? Fitness, eh, cisnes, eh, ¿qué hace? ¿Cómo se mantiene ese cuerpo? Herbalife. ¿Herbalife? Sí. ¿O come muchas ciruelas? Comer sano. Él dice que come sano. ¿Qué es comer sano para usted? Tener comida, me decía. Ah, manera. ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? Puros fideos blancos. Puros fideos blancos. Este hueco lo tienen a puro baruchán. Sí. Está bien, mi guagua. Mira, bien guapo. Mira. Hace muy chiquitito, ¿no? Hace ejercicio y las calugas son naturales. ¿Ejercicio? ¿Tiene frío? Ejercicio. Porque los flytas allá en la Pintana tienen calugas y no hacen ni una hueá. No, amigas, pero que esos hueones corren maratones de los Paco. Ya. Muchas gracias, mi amor. Vaya nomás, mi hija. La vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. No, la vuelta. La vuelta, la vuelta. A la vuelta. De maraca, maraca. A la vuelta nomás nos vemos, hija. Que le vaya bien. Vaya el corazón de mi vida. Para suerte. Hombre, sí, culo, pico, seguro. Tiene que ser esa. No. Hola, mi nombre es Samir Abraham, tengo 24 años, soy bailarín, me encanta bailar. Y estoy postulando al Mr. Mulan 2019, verano, porque siento que tengo los tributos y vengo a pasarla bien nomás, a pasar la chancho aquí con los competidores y a mostrar un poquito de más. Mira, Samir Abraham, y salió de la Biblia, po. Y salió de la Biblia. Es el Nuevo Testamento. No, pero el Nuevo Testamento, chiquitito. El póker. Se abrieron las aguas y salió Samir Abraham. Oye, imagínate, me dijeron al chiquillo y le presento a mi pololo. Seríamos como Timon y Pumbo, hueona, que rara. Pero si no queréis que lo veas, lo guardáis y nomás, pa, tomó pa, entro. No, imagínate, me bulea, pero me lo meto entero, le saco las puertas. No, las zapatillas siempre se las dejo y desarroncha por si se me va el cabrón pa, hecho, desarroncha por si se me va el cabrón pa, para que las paredes de los ciudadanos pa' fuera. Mi amor, preséntese. Hola, mi nombre es Samir Abraham, tengo 24 años, soy bailarín, y usted hoy acaba de pasarla bien y con música. Ah, venía que me tiene como Pumbo, hueona. Nadie, yo voy a leer inglés. ¿Por qué tu nombre, tu mamá, mormona? De manjerica, tendré que ser. No sé, que fue la rara. Se la culió en árabe, se la culió en árabe. Se la culió. Ah, que rosa, mi amor, te lo viste. Amigos, pero parece que eres un árabe, un mini árabe, porque está chiquitito. Sí, pero después tiene algo que mostrar, ¿no? Oye, me gusta, que sea chiquitito. Me gusta, no malo que al andar en metro, en horario punta que él con la frente pasa foto, pero nada más, amigo. Oye, mi amor, sáquese la polerita, queremos ver el cuerpo del chiquitito. Ay, quiere que se la saque yo, lo voy a ir. ¡Despérate! ¡Despérate! No sé. ¿Sabes qué? Sí, mira, si se le engañó. Igual, este hueón es de esos hueones que tú le pillas el cuerpo sueñado hueón, y lo pillas el gringo, y decía, este hueón me lo voy a, pero le voy a chupar caluda, por caluda. Y te abre la puerta y dices así, oye, era bonzán. Era chiquitito. No, pero de chiquitito tiene el medio cuerpo, que tiene... ¿Tienes una vuelta, mi amorcito? Sí, una vueltita. Mira, tiene poquita, ¿verdad? Tiene el medio voto, nunca hay culiado con un enano, con soñado, huevada. Lo único malo es que no te calientan las patitas. No, pero cualquier cosa le pongo mochila, lo juega con la puerta y se la chupo. Ah, por eso. ¿Mi amor? Acrobaciam. Acrobaciam, sí, bailarina y... Sí, era así uno yo. Ya, mi amor. Te pulían en cuarta. Te pulían en cuarta. Mira qué tío. Oye, igual. Igual viene mejor que Antonio. Hay que testearlo. Después vamos a llamarlo uno por uno al camarín. Vamos a... Y para ver cuánto mide el pene, porque tenemos que saber el requisito. El requisito. Sí, abundante. No, hombre, después nosotros lo medimos porque de repente hay unos engañosos. Hermoso, mi amor. Vaya, más fuerte un aplauso para el amigo rico. Salir, abrazo. Oye, salir. Fuerte el aplauso para todos estos mil grandes guapetones que tenemos esta noche junto aquí. Acá de la verdad es Mulan Rouge. A César y Vida Hernando Brown le voy a invitar a la gente que para votar deben ingresar al Instagram oficial de Mulan Rouge. Ven Mulan Bar Santiago, arroba Mulan Bar Santiago y darle like en la foto del candidato favorito a través de nuestras redes sociales. Tanto como Mulan Bar como la de Canal Parándola Gay se informará las distintas formas de votar y ayudar a su candidato favorito. Sí, así que de esta manera todos ustedes ya están participando. Chiquillos, quiero que se les repita este aplauso fuerte. A estos niños les deseo todo el éxito. Que gane la más bonita. Ojalá que nos representen bien como localas. Porque van a ir a todos sus eventos sociales con nosotras. Bien machitas las quiero. Vamos a ir a vender hasta Roma Americana. Y los que son más morenos va a ver el desafío del Super 8. Así es. Y también, chiquillos, recordales que la final de este concurso será el próximo lunes 25 de marzo. Donde elegiremos a Mr. Mulan Verano 2019, quien será el ganador de los 100 mil pesos. Además del regalo de nuestros patrocinadores, los cuales se informarán durante el mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!